Hoy en Miraflores, volvemos la vista atrás, exactamente en la cuadra 2 de la calle Tarata, en donde hace 23 años ocurrió uno de los hechos más trágicos en la historia del Perú. Un 16 de julio de 1992, dos coches bomba con 500 kilos de dinamita y anfo estallaron en pleno centro de Miraflores y provocaron la muerte de 25 personas y dejaron 155 heridos de gravedad. Este atentado formaba parte de una serie de ataques en Lima por parte del grupo terrorista Sendero Luminoso. Actos que mantuvieron en alerta a toda la capital. Entre enero y julio de este año, un total de 37 coches bomba estallaron en Lima Metropolitana y dejaron cerca de 50 muertos. Esta era la ofensiva más intensa desatada por Sendero Luminoso contra nuestra capital. Ofensiva que también incluía el asesinato selectivo de dirigentes como María Elena Moyano en Villa El Salvador. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los motivos de Sendero Luminoso para actuar de esta forma? En primer lugar, el golpe militar de Velasco, en el año 68, que termina con la democracia e introduce un gobierno militar colectivista, un gobierno militar de izquierda, a diferencia de lo que fueron las experiencias de otros gobiernos militares de su época en el Perú. En segundo lugar, la reforma agraria, que destruye la clase media rural. Si tú examinas el origen de Sendero Luminoso y la extracción social de las personas que forman parte de Sendero Luminoso, son las burguesías rurales empobrecidas por la reforma agraria. En el caso particular de Ayacucho, además, es una clase media citadina, porque son estudiantes universitarios y no campesinos ni obreros los que forman el centro original de Sendero Luminoso en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Y en tercer lugar, el mundo bipolar que se vivía en ese momento. Finalmente, Sendero Luminoso no es sino el reflejo de las sucesivas divisiones que tuvo la izquierda marxista internacional en la década de los 70. Esa noche, dos vehículos llegaron a las inmediaciones del banco de crédito, ubicado en la avenida Largo. En ellos viajaban los camaradas Percy y Manuel. Al estar frente al banco, la vigilancia particular de la zona no les permitió estacionarse en el lugar, por lo que decidieron ingresar a la cuadra 2 de la calle Tarata, donde se ubicaban los edificios El Condado, San Pedro, Tarata, Residencial Central y San Carlos. Ahí, abandonaron el vehículo y se produjo la explosión cerca de las 9 y 20 de la noche. Gracias por ver el video. Horas antes del horror vivido en Tarata, Sendero Luminoso también atentó la agencia del Banco Latino en la victoria. La comisaría Castilla en El Callao, las comisarías José Gabriel, José Carlos Mariategui y Nueva Esperanza en Villamaría del Triunfo. Estos atentados de menor magnitud tenían como objetivo dispersar a las fuerzas policiales. ¿Y por qué Sendero Luminoso quería atentar el centro de Miraflores? ¿Cuál era el fin? En el momento en que se da el atentado de Tarata, la guerra interna llevaba ya 12 años. Gran parte del territorio peruano había sido afectado por esto. Y algunas áreas de la misma, toda la parte de Ayacucho, tanto la sierra como la selva, buenas partes de Apurímac, Huancabelica casi todo, Junín, etc. Y otras partes de la selva alta, como el Alto Guayaba, por ejemplo, habían sido escenarios de violencia terrible. No lo digo con ninguna exageración, sino tratando de hacer una descripción lo más objetiva. Una violencia que había fracturado de la forma más traumática y dolorosa la vida de sus habitantes, que había destruido las poblaciones enteras, que había provocado oleadas a refugiados, gran número de muertes y que había hecho que la violencia se constituyera en la realidad central de su existencia. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, publicado en el 2003, Abimael Guzmán dijo que la guerra pasaba a una etapa de equilibrio estratégico, que precedía la destrucción del Estado y la captura definitiva del poder. Se había dado inicio al sexto plan militar denominado Construir la Conquista del Poder, que orientaba las acciones subversivas hacia Lima. De tal manera que cuando llegó la violencia intensa a Miraflores, y lo de Tarata no fue el primer atentado en producción de Miraflores, esto ya era el producto de los desarrollos de una larga guerra interna que estaba llegando a sus fases culminantes. Sendero Luminoso había proclamado que golpearse el nivel de paridad estratégica con el Estado peruano y estaba buscando ya que aceptaran los golpes finales dentro de la guerra interna. De tal manera que fue un atentado que regreció la sensibilidad nacional, pero hay que considerarlo en su contexto como una de las acciones dentro de una guerra interna cruel, dura y para entonces prolongada por una docena de años. Luego de involucrarme e investigar en la historia del Perú de los años 80 al 2000, se ha generado en mí que tenga una gran reflexión sobre todos los actos contra los derechos humanos que siguieron en esa época. ¿Qué hubiera pasado si estos actos, movimientos y terrorismo nunca se hubieran dado en nuestro país? Tal vez nuestra sociedad y economía serían más desarrolladas a la vez que un país más seguro. Lo que rescato el documental es que pese a haber pasado más de 23 años, aún no hay mucho que hacer. Todos debemos saber sobre el terrorismo y el daño que causó a nuestra sociedad. Aún existen muchos grupos que intentan manipular a los jóvenes e inducirlos al engaño. No dejemos que la desinformación y el desconocimiento nos haga caer en el mismo error. El distrito de Miraflores se vio duramente golpeado por el atentado Tarata, pero esto no impidió que su gente se quedara callada. Ellos salieron a las calles para marchar por la paz y por su libertad. 23 años después, Miraflores está lleno de vida y quienes vivieron este hecho en carne propia se han encargado de transmitirlo a los jóvenes. Nosotros tenemos que conocer estas historias para evitar que vuelvan a suceder. Queremos promover una cultura de paz para que la violencia no se repita. Que el Perú sepa que los jóvenes sí tenemos memoria.